Doctor Segundo Flores, ¿como empresa privada apoyando en esta donación de chalecos a la Junta Vecinal? Sí, mira, Óptica González, que es de John González Pérez, un familiar que me ha encargado de hacer este tipo de actividades por un tema de salud que no se encuentra en la ciudad. Nosotros creo que parte de todo este proceso de desarrollo de la provincia de San Martín, no solamente nos toca criticar, sino también apoyar a la autoridad. La empresa privada, Óptica González, está apoyando a esta Junta Vecinal para que usan a través de la policía y de la alcalde, pues podemos también tener esa organización, la unidad que debemos que va a enviar de la provincia de San Martín. Ese es el afán de esta donación de los 50 chalecos y creo que como ciudadano y como parte de esta provincia, eso es nuestro gran desarrollo, nuestro ahínco de poder colaborar con las autoridades provinciales, regionales y lo que sea para poder desarrollar en bien de la en Perú. Seguramente más adelante va a continuar, doctor, este tipo de apoyo a las... Bueno, nosotros tenemos este corazón, le hacemos, no solamente cuando hay campaña podemos aparecer, estamos nosotros apoyando al alcalde de Teddy del Águila, apoyando a la policía nacional y creo que como ciudadano le hago con mucho cariño y como interés que en esta provincia, en cuanto a la seguridad, que estemos pues en una ciudad tranquila, nuestros turistas vengan, vengan acá a pasear, nuestros ciudadanos de la provincia de San Martín sientan esa tranquilidad de que tanto la autoridad local, la autoridad policial y los ciudadanos nos sentimos contentos de encontrar una ciudad tranquila. Todo lo que se está desarrollando, especialmente a cada uno de ustedes, agradecerles también el tiempo que se han tomado. Hoy queremos hacer pues un homenaje al apoyo que está dando la empresa privada, sobre todo a ustedes, que son esta junta vecinal Tapamoto, del centro de la ciudad de Tarapoto y en esa oportunidad tenemos a nuestra autoridad, que es el alcalde de la ciudad de la provincia de San Martín, el arquitecto Teddy del Águila, que nos acompaña, la empresa privada, Óptica Flores, la compañía González y también nuestro gerente municipal que nos está acompañando el día de hoy, el señor Jardín del Paredes, me voy a agradecer la presencia del comandante Bajardo, que es el comisario de acá en la ciudad de Tarapoto, que está participando también a través de esta junta vecinal que tenemos el apoyo de ustedes. Yo llamo, que sea grave, público y que más empleo nos apoyen. Tenemos diferentes carencias, es obvio, nos gustaría tener más apoyo para poder hacer más trabajo y me daría gusto de que pronto tengamos un ejército de llenitos, amarillos y robos llenando la ciudad. Así se verá más segura, les proveeremos todo lo que buscamos, somos un grande laboratorio, una vida tranquila, atractiva para los turistas, para todas dividir tranquilamente con nuestra familia. Muchas gracias por la comida. Ampliar, empezar a ampliar los beneficios, cuando hay días festivos, ampliar los beneficios, porque no, los trabajadores somos solamente los que estamos acá, pero todos somos trabajadores que estamos involucrados con el tema de seguridad. Y hoy se van a llevar, pues, unos chalejos hermosos. Yo les estoy diciendo a los doctores, mío, mío, no hay. Entonces ya hay una tarea pendiente para que me entreguen un chalejito y poder acompañarlos cuando ustedes desean, vengan a ustedes a la municipal cuando haya inconvenientes para resolver la primera instancia de estar gerente municipal y ahora poner otras cosas que resolver adicionalmente el sueño. Gracias siempre por su presencia y que este gesto de la empresa privada se destaque, porque de lo que se trata es de fortalecer las acciones, la población organizada, la municipalidad como autoridad, la empresa privada como gran soporte, la policía como ente, tutelar, entender el orden y vamos a trabajar de la mano con ustedes. Gracias por venir, bienvenido a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!